Entonces, ¿no puede volver a ver con esto? A ver, a la elepa de la placa, son preliminares, no son oficiales, ¿sí? 1050, 159, 169, 159 y 32 votos menos. ¿Sale? Ese es el resultado preliminar ahorita de la elección. Claramente nos puede ir, agradecemos el apoyo y el respaldo a la militancia. Estaremos invitando a todos los artistas, amigos que nos votaron por nosotros, para que se suban en este proyecto de unidad todo. ¿Cuándo se han ratificado estos resultados? Ahorita sale el acta, la mandan a la Comisión Organizadora Electoral y ya no, y yo espero que por ahí del martes, miércoles, ya esté uno oficializado los resultados. ¿Cuál será el reto de los próximos tres años? Mantener esta unidad, mantener este equipo y prepararnos para el 24 con una estructura territorial. Hoy nos acompañaron presidentes de la comunidad, diputados locales y diputados generales y estamos todos preparados para empezar a organizarnos en un tema de sustentar más y más territoriales. Ese es el gran rato que tenemos. ¿Qué mensaje le daría?